Continuamos con más de Fogarate Radio, recuerda entrar a nuestras redes sociales arroba Fogarate Radio, entre arroba Fogarate Radio, voy a leer algunos, unos cuantos comentarios que están, me han subido una foto de Juan Eteba, muerto a la risa, con al lado con la foto de Boquepiano, tú supiste, ahorita me come a Uiui, entonces, los comentarios abajo es, Fausto está en busca del amor, por ahí dice, y bueno, y bueno, el hombre que hace reír a una mujer, oigan a este, este es Diana 19H, dice, bueno, el hombre que hace reír a una mujer, sin que se dé cuenta, está comiendo de su mano, pero en mi caso personal, me atraen las personas bonitas, que huelan rico, porque cuando la trato, y si es prepotente, ahí se me baja todo el encanto. Una de las cosas que a nosotras, las mujeres, nos, no, 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 no hace enamorarnos, es que un hombre te haga sonreír. Ah, eso es bonito. Ese es el paso más, uno de los más importantes y el principal, haga sonreír, y ya de por ahí todo va a fluir. Bueno, hay casos y cosas. En este caso, en este contenido, active la campanita, compártalo, porque es momento de analizar una situación que todo el mundo ha faranduleado, porque pues pertenece a la farándula, pero realmente queremos un poco más de luz en torno a esta situación. La situación que le planteamos es la que todos ustedes conocen, el caso de Joshua Omar Fernández, o el caso del robo agravado, donde participaron Chiquito, Luisito, y supuestamente el doctorcito. La situación ahora mismo, al momento en el que estamos haciendo el programa a esta hora, se está deliberando, sería la palabra, porque se va a conocer el fallo, pero nos acompaña el abogado Juan Arturo Recio, que nos va a dar luz en marco legal y lo que sería como pudiéramos hablar, licenciado, como que de pronóstico. Posibles resultados, pudiésemos verlos así. O sea, ya hemos visto una vorágine de cosas, de que hablaban, que Luisito, que Chiquito, que si Vincent, entiendan, Vincent Wilson, el doctorcito habló, que si demás, todo esto que se ha dicho, que ellos han declarado y demás, ¿en qué cambia o en qué puede afectar el fallo que se pudiera dar en este minuto? Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Las declaraciones que yo haga inculpándome, o las declaraciones que salgan de mí dentro de un proceso penal, no tienen valor probatorio, no son pruebas. No son pruebas. Yo decir, por ejemplo, Juan Esteban y yo estábamos en contubernio para realizar este delito, eso no es una prueba. Yo puedo decirlo, y eso le facilita el trabajo al Ministerio Público, pero el Ministerio Público está en la obligación de realizar la investigación del lugar y encontrar todas las pruebas que vayan acorde con eso que yo acabo de decir. Que sustente eso que tú dijiste. Exactamente. O sea, que lo que dijo Chiquito en el estado de Huachufo. Eso no tiene ningún tipo de valor probatorio, salvo que sus abogados, los abogados que lo están representando, puedan probarlo o que el Ministerio Público está obligado a presentar todas las pruebas, las que inculpan y las que descargan, pues pueda determinar que eso es tal como él indica. Pero eso no tiene ningún tipo de valor probatorio. Y eso es un tema constitucional. La Constitución Dominicana te dice a ti que nadie está obligado a inculparse por sus declaraciones. Desde ahí viene. Entonces, como hay episodios en que una gente toma la culpa por otra, ya sea para proteger a esa persona, ya sea porque ha tomado un dinero a esa persona. La Constitución lo que dice es que nadie puede inculpar a sí mismo y obliga a que el Ministerio Público tenga que concluir totalmente su investigación y mostrar y depositar ante el tribunal todas las pruebas correspondientes que indiquen que ese delito se cometió en la forma en que esa persona diga o en forma contraria. Si están todos involucrados en este caso por el robo y por el homicidio que hubo, he debido, o sea, que a cada uno le den una pena por cosas diferentes, me explico. Si Luisito, el hijo del doctor, fue el que supuestamente mató al joven, entonces la pena de él debe ser distinta a los otros muchachos o van todos en el mismo paquete. Es correcto, es lo primero que dices, porque en materia penal, a ti se te responsabiliza por tu participación en el hecho. Supongamos que esta persona, pues, orquestó el tema del robo, pero no tuvo nada que ver con el uso del arma de fuego. Entonces, a esa persona, al final, los jueces van a determinar, ok, esta persona no tuvo participación directa en el homicidio, a él lo vamos a condenar sombramente por robo. Pero estas dos personas hemos podido determinar, con las pruebas que presentó el Ministerio Público, que uno de ellos llevó la pistola, que el otro la utilizó. Encontramos residuos de pólvora en una de sus manos. Ellos dos somos los que entendemos que son responsables por la parte del homicidio. Entonces, en ese caso, pues, serían condenados por eso. Antes de tu pregunta, Marta Lluvia, esta pregunta es interesante porque en la prensa ha salido que el Ministerio Público solicitó 30 años para Wesley Vincent Carmona y 40 años para los otros dos imputados. Y mucha gente pregunta, ¿pero por qué eso si la pena máxima en República Dominicana es de 30 años o es lo que todo el mundo cree? Lo primero son los delitos que se están persiguiendo. A todos los están persiguiendo por asociación de malhechores, por robo agravado y por homicidio. Entonces, esos dos delitos hacen que el homicidio se convierta en homicidio agravado y eso pasa a ser un asesinato 30 años. Pero la utilización de un arma de fuego ilegal añade otros 10 años en el caso del homicidio. Es el único caso de acumulación de penas que existe en República Dominicana. Nosotros no tenemos lo que se llama el cúmulo de penas, que básicamente es si yo cometí tres delitos, todos se suman y me dan esa condena. No, si yo cometo múltiples delitos y me condenan, va a ser por la condenación que tenga mayor tiempo en la prisión o mayor sea la multa o mayor sea lo que yo tenga que pagar en ese caso. Cuando hablamos del uso de un arma de fuego ilegal por la ley de deporte y tenencia de armas de fuego, entonces esos 10 años se acumulan con los 30 de un asesinato o de un homicidio agravado y eso lleva a 40. Por eso es que a los otros dos imputados los están persiguiendo por 40 años, mientras que la teoría del caso del Ministerio Público es que este joven, Wesley Vincent Carmona, no tiene que ver con la parte del arma de fuego, sino que es directa o indirectamente un participante solamente del homicidio agravado. En esa misma línea que usted está diciendo de los 40 años con los dos muchachos, esos 40 años es dividido entre los dos, o sea, 20 y 20 o 40 cada uno. Tú ves, es un dato importante, porque también yo he visto en las redes sociales como que ok, 40, pero entonces eso se divide entre los dos, son 20 y 20. Pero esto es un dato importante que se sepa que son 40 cada uno. Es correcto. Dentro de eso, en materia penal siempre se trabaja mucho con lo que son los precedentes. Cuando ya ha pasado algo y se encuentra una situación similar, se suele tratar más o menos como se trató aquella vez. Entonces, ¿hay algún precedente penal que sea más o menos similar a esto de asalto agravado, donde fueron atracadas? Terminó una persona muerta por eso, pero yo no tuve que ver con a la hora de disparar el arma. Yo no tuve que ver con la manipulación y simplemente fue el que cuartel, el que planeó el atraco. Entonces, en materia de precedentes, ¿qué pasó con esa persona si lo hay? Mira, de yo decirte el caso puntual de la memoria probablemente no te lo puedo decir, pero debido al tipo de delito que se está persiguiendo aquí es muy probable que sí haya jurisprudencia. En este caso, los tribunales hablan a través de sentencias. Las sentencias crean jurisprudencia. Es muy probable que tú vayas a encontrar casos similares a este tipo de situación, por lo cual ya el Ministerio Público tiene una forma de investigar o ya el tribunal tiene una forma de fallar este tipo de casos o están obligados, mejor dicho, a actuar en la forma que la Suprema Corte de Justicia haya fallado en el pasado. Es muy probable que tú encuentres multiplicidad de casos en este... Me mencionabas, por ejemplo, el caso de cuando se meten al banco, creo que era Banco Progreso. En 1993. Exacto, y que la cajera era parte del entramado, pero no disparó ni nada, simplemente estaba... era parte del atraco, en sí. Entonces se le imputa a ella con asalto agravado por el hecho de que murieron personas, pero como los demás ninguno quedaron vivos, los atracadores, entonces a ella sí se le dio la pena de 40. En el caso de robo agravado habría que ver entonces la sentencia específicamente. No te quiero hablar de memoria sin tenerla. Sería errado hacerlo. Pero vuelvo y digo, por los tipos de delitos que aquí se conjugan, señora, aquí todos los días atracan. Y desgraciadamente aquí todos los días alguien muere violentamente. De hecho, cuando no tenemos muerte violenta reportada, eso está en el periódico, sale. De tan extraño que no pase en nuestro país. Entonces es muy probable que en ese caso en particular se haya retenido que como ella pues estuvo asociada con quienes cometieron el asalto físicamente, los que entraron con las pistolas, con las metralletas, los que hicieron el secuestro, pues el Ministerio Público en ese momento entendiera que lo que correspondía era juzgarle igual. Sin embargo, y esto es importante, recuerda que estamos hablando de 1993 y que en ese momento, por el Código Procesal Penal que teníamos, muchas sentencias se decidían por lo que se llamaba la íntima convicción del juez. Y era básicamente, para que tú entiendas, si el juez entendía que tú eras culpable, a pesar de que se presentaran todas las pruebas de que tú eras inocente, el juez podía ordenar tu encarcelamiento. A partir del 2002, cuando se aprueba el nuevo Código Procesal Penal, se saca del medio la íntima convicción del juez y ya los jueces están obligados a fallar en base a las pruebas que se le presentan. Entonces también ten pendiente de eso. Quizás el criterio de ese juez en ese momento fue tú participaste en esto, a mí no me importa que tú no hayas matado a nadie de forma directa, pero como tú participaste, tú eres responsable por esa muerte. 30 años. Para el que no sabe, ¿cuántos jueces son los que van a deliberar el día de hoy? Tres jueces se están deliberando en este momento. Tres jueces. Tres jueces. Tres jueces. Dos horas tienen deliberándose. O sea, empezó un poquito tarde. Sí, empezó un poquito tarde. Porque era para las 4 de la tarde y... 4.20, 4.25 fue que empezaron. Y en caso de no ser unánimo, o sea, de que las tres no estén de acuerdo con el mismo veredicto, por ejemplo, dos están a favor, uno en contra, ¿se hace por mayoría? Sí, se hace por mayoría. Entonces lo que se hace es que la sentencia va a contener el voto disidente. La otra magistrada que no esté de acuerdo con la decisión va a explicar por qué en su sentencia ella no está de acuerdo. Y muchas veces lo que ocurre es que eso te puede servir para la base para tú apelar la sentencia. Es bueno recordar que esto es solamente primera instancia. Esta es la primera parada de este expediente. Pero este expediente perfectamente pudiese llegar a la Corte de Apelación y luego pudiese llegar a la Suprema Corte de Justicia e incluso pudiese llegar hasta el Tribunal Constitucional. O sea, no necesariamente lo que se decida hoy sea lo definitivo con respecto a este caso. Ok. Entonces, si por ejemplo, hoy se toma la decisión de, puede decir un número, 30 años, se puede también apelar y continuar el caso. Exacto. Continuaría ante otros jueces a nivel de Corte de Apelación. Una pregunta, o sea, viendo todo el panorama, me imagino que conoces el caso bien de cerca. Él, no quiero como meterte al medio con eso, pero más o menos por lo que has visto, por las pesquisas y demás, ¿cuál sería como que tu pronóstico a la deliberación que están haciendo ahora mismo? Mira, te voy a plantear los tres escenarios. Hay solamente tres escenarios posibles. El escenario que yo diría, vista la investigación del Ministerio Público y las declaraciones de las propias partes, el escenario milagroso es un descargo. Completamente, usted inocente, usted se va para su casa. Eso sería un milagro. Eso sería un milagro. Exacto. En el otro extremo está que el tribunal acoja totalmente la acusación del Ministerio Público, lo que correspondería a 30 años en el caso de Wesley Vincent Carmona y 40 años a los otros dos individuos. Ese sería el otro extremo. Y está lo que yo creo va a terminar ocurriendo, que es una aceptación parcial de la acusación, en que quizás no se vayan a dar los 30 años, se va a condenar por otra cosa. ¿Por qué? Porque al haber tres personas participando y solamente un fallecido y un arma de fuego, tú determinar que todas las personas tuvieron algo que ver con el homicidio de ese jovencito es muy complicado. Ok. Es muy complicado. La parte de la defensa de ellos ha sido muy argumentativa e incisiva con el hecho de que supuestamente el disparo no vino desde el vehículo, sino que vino desde otro lado, que si ellos hicieron un disparo fue hacia el cielo y demás. Entonces es un poquito complicado en ese sentido y ellos, eso es lo que han argumentado. E incluso ellos están diciendo, haciendo lo que se llama una defensa positiva. Los abogados, por lo menos de los otros dos individuos, ellos decían, sí, nosotros salimos a robar, nosotros aceptamos que estos muchachos salieron a robar, pero no son responsables del homicidio. Y lo que están pidiendo es una condena de cinco años. Entonces, cuando... Ellos ya asumieron que hubo robo. Exacto. Ellos están diciendo, hubo robo, eso es innegable. Nosotros aceptamos que hubo robo. Esa es la defensa de Luisito y de Chiquito. Y de Chiquito, exactamente. ¿Y la defensa del doctorcito? La defensa de él en el caso es que simple y sencillamente él no tuvo absolutamente nada que ver con el tema del robo ni con el homicidio de las personas, por lo que están solicitando el descargo total en su caso. Debido a las declaraciones que dio Chiquito, ¿es posible que haya una negociación con el Ministerio Público para una menor condena por lo que dijo Chiquito sobre lo que había sucedido antes? Sí, es una posibilidad. Tú llegar a acuerdos siempre es una posibilidad. O sea, si obviamente lo que tú tienes para decir es desinterer el Ministerio Público y se alinea con las pruebas que ellos han conseguido con su investigación, perfectamente es una posibilidad. Y quiero hablar algo también porque salió a la luz pública el tema de que los abogados de la familia de Joshua supuestamente, no voy a darlo por cierto, tuvieron un acercamiento con el padre de este joven y le dijeron de vamos a ir a un acuerdo económico o vamos a ir a un acuerdo económico y le pidieron millones de pesos. Eso es lo que él plantea. Yo quiero decir dos cosas. La primera fue algo que me enseñó un profesor. Los abogados no revivimos personas. El que está muerto, tristemente, está muerto. La función de nosotros los abogados es conseguirle dinero a nuestros clientes y los muertos son, representan dinero en los tribunales. Por cruel que se oiga, esa es la realidad. Lo único que podemos hacer los abogados es buscarle dinero a nuestros clientes en estos casos. Y si hubo un acercamiento para un acuerdo amigable y fue de 100 millones de pesos, por eso es una cosa, está en usted si lo acepta o no. Ahora, el hecho de que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo en este caso en particular no significa que eso termine el caso. O sea, la familia de este joven puede perfectamente llegar a un acuerdo con la familia de Wesley Vincent Carmona. Y le pagan un dinero y ellos se desinteresan del caso, ponen un desistimiento, recogimos, no tenemos nada que ver. Pero esto es, al haber una persona fallecida, el Código Penal lo trata, se llama una acción pública. El Ministerio Público tiene el total control de este procedimiento. La familia puede salirse perfectamente y el Ministerio Público va a continuar empujando el proceso. En este caso, el abogado de la familia de Joshua, Christopher, si no me equivoco el nombre del abogado, estuvo conversando con Luini Corporan y dijo que va a demandar a los abogados del doctor por esas declaraciones. Porque, o sea, según él, él no ha hecho ningún tipo de acercamiento. Y que parece ser que eso fue que los abogados, o sea, según el abogado de Joshua, de la familia de Joshua, que los abogados le aconsejaron que dijera eso. Ok. O sea, puede existir la posibilidad de que los abogados de la parte en conflicto digan ¿te conviene decir esto para que me ayude aquí? Ah, sí. Hay abogados que te pueden decir eso. Realmente, yo no sé qué tan tú puedas sostener que haya un daño por decir eso en público. Tú puedes decir que hubo una difamación, tú puedes decir que eso es injurioso, habría que ver a qué juez le corresponde o le toca el expediente, pero en eso es complicado. Ahora, vamos a suponer, si eso se hubiese dicho en estrado, o sea, con los abogados en el tribunal, o se hubiese dicho a través de uno de los escritos, ahí no hay caso. Porque los abogados tenemos algo que se llama la inmunidad de estrado. Yo puedo encaramarme en un estrado, togado, toga y birrete, y decirle hasta barriga verde al abogado que me adversa a mí. Y a su cliente y al mismo juez. Y eso no tiene repercusiones para mí porque tengo inmunidad. Obviamente, el juez sí fácilmente puede sacarme escoltado con algo así. Y la policía de estrado, y eso sí me busca un tema de un problema. Pero ya cuando es dicho en un medio de comunicación, pudiese sostenerse la teoría de que, oye, se está diciendo mentira, esto es realmente injurioso, es difamatorio. Habrá que ver, obviamente, si un juez retiene ese tema. O sea, que esta situación se pone de blanco, no, de oscuro a más oscuro sería, porque está oscura hace rato. Entonces, otra cosa, se toma en cuenta esta declaración de chiquito, cuando lo están sacando, y cuando estaba en el estrado, creo que también hizo la misma declaración, del acercamiento del doctor con los, ¿cuánto era? Un millón de pesos. Con ese millón de pesos, o sea, el Ministerio Público podría tomar carta en el asunto con eso, porque se puede considerar obstrucción a la justicia, o eso no tiene nada que ver, y no refleja, o sea, porque es un caso aparte. Mira, no, en República Dominicana no existe obstrucción de justicia como delito, pudiese hablar, y sería traído por los moños, como decimos popularmente, el tema de que, de un intento de soborno, que el soborno tiene que ser ante un funcionario público, normalmente, o sea que es complicado, y repito lo que dije, al empezar, las declaraciones, que tú das en estrado, o fuera de ello, siendo un imputado, no tienen un peso probatorio. Si el Ministerio Público entiende, bueno, vamos a investigar, por lo menos para hacer la diligencia, a ver qué encontramos, pudiese perfectamente hacerlo, nada le impide hacerlo, pero el hecho de que lo haya dicho, uno de los imputados, no tiene mayor tipo de consecuencia, para el proceso. Y como tú dices, no es ilegal, o sea, en caso de él haberlo hecho, no hizo nada ilegal. Es lo que digo, habría una discusión aquí, de si estamos frente a un soborno, que puede ser perseguido, pero volvemos al punto, lo que un imputado diga en el estrado, o fuera del estrado, no hace prueba. El Ministerio Público lo investiga, si quiere o si no, llama a esta persona, venga acá, queremos sentarnos con usted, está ocurriendo esto, aclárenos, y el Ministerio Público puede decir, no encontramos nada para perseguir esto, o si lo encontramos, y vamos a abrir un proceso adicional, o sea, separado a este proceso. Ok. Bueno, el asunto con respecto a todo esto, tiene a todo el mundo como que, en este momento, yo soy uno que está entrando al periódico a cada rato, para ver cómo va la vaina. Es probable que tipo siete, siete y media de la noche tengamos falla. Es que tenga el fallo. Porque si tú piensas, ah, es un año de expediente, son tres imputados, y son muchos delitos. Pero yo, una pregunta, ¿es válido de que ya hoy den, digamos, la última palabra, ya que lo van a condenar, la sentencia, donde realmente hay cosas que todavía no están claras? Por ejemplo, ahí no están los videos de la discoteca, ahí supuestamente tampoco hubo más disparos, y no están los otros... Casquillos. Casquillos de bala. Ese tipo de cosas. Entonces, no es, es normal que, aunque no estén todas las pruebas, ya se tome una decisión, o, entiende usted como abogado, que antes de, debían de recoger, recoger todas informaciones, para entonces dar una pena. Lo que pasa es que, las partes son las que llevan... Tú también entendí, yo me arreglé. Sí, 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 yo te entendí. Lo que pasa es que, lo que pasa es que las partes llevan la velocidad de su proceso. Ok. El Ministerio Público presta su acusación, y la va a empujar, y le va a decir a los jueces, nosotros estamos en disposición de concluir. Ok. Entonces, le corresponde a la defensa de esta gente, de si no, porque aquí hay que hacer tal levantamiento, tenemos que ir a buscar esto, faltan los videos, le corresponde a la otra parte. Si la otra parte no lo hace, eso es una falta de la otra parte. Ok. El Ministerio Público empuja su proceso. Ya entiendo. ¿Lo entiendes? El Ministerio Público le va a dar para adelante su investigación, le va a dar para adelante su acusación, lleva su prueba, va a pedir, va a presentar su prueba, es el otro que tiene que demostrar que eso no es como el Ministerio Público dice. Eso es lo que le corresponde al otro. realmente, cuando yo leí que hoy iban a, ayer inicialmente, y luego lo movieron para hoy, el fallo, yo dije, caramba, un año, con lo lenta que tiende a ser la justicia dominicana, en materia penal, me parece que es buen tiempo para conocer un caso. Lo hicieron relativamente rápido. Pero, el Ministerio Público hizo su trabajo. Y los jueces van a fallar en base a lo que se le presentaron, no a lo que no se presentó, a lo que se quedó por ahí, a lo que pudo ser. A lo que está en la mesa. Los jueces están obligados a fallar con lo que le presentan. Ahora, yo se lo puse ahorita como gancho, pero ahora usted, hágase de cuenta que estamos en la casa normal, bebiendo un vinito. Dígame usted, 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 ¿cómo cuánto usted cree que le echan a los muchachos? Mira. Estamos bebiendo vino en la casa. Sí, lleva cuatro copas. Cabernesa Viñón, cuatro copas. Con su experiencia, ya, con su experiencia, usted ve tanto caso, y tantas cosas, más o menos, usted dice, bueno, ese caso va a estar por tanto. Y un Cabernesa Viñón abajo. Yo creo, que, 20, 30 años es una posibilidad. 20, 30, o sea, vamos a dividirlo. Los 20, ¿a quién se lo ponen? Los 20, sería a Wesley Vincent Carmona, y los 30 a los otros. A los otros. Tú entiendes, porque el tema es, que va a depender de si el Ministerio Público, pudo probar la participación activa de todo el mundo en el homicidio. ¿Lo 20 a quién? A Wesley Vincent, por robo agravado, que debe de 5 a 20 años, y a los otros, dos, 30 por el homicidio agravado. Pudiese ser así, porque el tema está también, y esto es importante, pudo el Ministerio Público probar, 20 son 20, diablo, pudo el Ministerio Público probar, que esta gente, tú, tenía la intención de matar, porque eso es un punto, la intención, eso es un punto muy importante. Por eso no tienes que hacerle caso a los abogados, porque yo, hasta en eso ahí, te voy a decir, por ahí encontrar una cosita, por ahí se va. la intención, el dolo, el animus necandi, el deseo de matar, si no está presente, es complicado, tú puedes hablar de asesinato. Oh, pero por esa razón, es que cuando el abogado de la familia de Yoso, estuvo aquí con nosotros, decía, robo agravado, y nos insistía, que lo que pedían, era por robo agravado, cinco años por robo agravado, era robo agravado, que estaban pidiendo, donde resultó fallecida, Omar, por eso te digo, o sea, de que pueden dar 30 y 40, lo pueden hacer, ahora, a mí me parece, aquí yo no he visto, que nunca le han dado 40 a nadie, yo he visto varios casos de 40, el del metro, ¿cuánto fue que le dieron? el terrorista 40 años, el terrorista 40 años, el que tiró la mochila, la mochila en el metro, 40 años, le dieron a esa mochila, abogado, una pregunta, por casualidad, perdón, y a la, ustedes recuerdan, el asesinato, de, Duncan, ah, sí, el ministerio público, estaba persiguiendo 40 años, también, lo que pasa, es que el arma de fuego, nunca apareció, y por ahí, siguió el tema, por el ministerio público, si estaba persiguiendo 40 años, lo que pasa, es que ha asesinado a Duncan, un tigre, por casualidad de la vida, si, hoy aparece la grabación de ese caso, usted cree que todo cambie, habría que ver que tiene la grabación, pero sería una prueba, para apelación, para apelación, ahora, pregunta del milenium, de verdad, ¿qué tiempo se debe de esperar, para, para apelar? Si se da una sentencia hoy, ¿en qué tiempo pueden apelar? A partir de la notificación, si mal no recuerdo, son 10 días, 10 días, a partir de la notificación, o sea, te la tienen que notificar, ok, después que notifican, que dan la apelación, entonces, ¿en qué tiempo conocen esa apelación? Va a depender de, en qué tribunal caiga, qué tan lejos está fijando, ese tribunal de audiencia, qué tan lejos está fijando, ¿Es una apelación de gente que dura 4 o 5 años? No tanto, pero, o sea, es otro proceso aparte, tú en apelación, se conoce nuevamente el proceso, de manera completa. Mira, es tanto así, que muchas veces, un juez te puede cantar, y hay que esperar, que esa sentencia salga, eso es lo que va a pasar, y no sé qué, y no sé cuánto, y esperar, y sabes, eso dura hasta un año, y dos años, puede ese año, entonces hay que tomar, entonces apelar tu caso. Eso es lo que va a ocurrir en el día de hoy, de hecho, ellos no van a leer la sentencia íntegra, lo que van a hacer, es una pequeña motivación, del por qué tomaron la decisión, van a decir cuál es su decisión, y le van a decir, la sentencia va a estar lista para retirar, a partir, por ponerte una fecha del 20 de junio. Mientras tanto, ellos están en la chirola, mientras tanto, ellos empiezan a cumplir la pena, y es importante también destacar, que el tiempo que ellos han hecho de prisión preventiva, le cuenta con respecto, se le descuente el año que tiene, a la condenación. Ahora, siempre una curiosidad, porque la gente, el dominicano sabe que nosotros, nos gusta hablar mucho, y estamos siempre, uy, privándonos inteligentes, la diferencia, porque hay mucha gente que comienza a hablar, dice, no, porque el código procesal penal, y comienza a hablar diferente, del código procesal penal, como que es el código penal, vamos a explicarle esa diferencia, porque como ya usted explicó los procesos, yo quiero que la gente entienda, el código procesal penal, ¿de qué trata? Ok, el código penal, establece cuáles son los delitos, ese es el catálogo de delitos, ok, el código procesal penal, le dice a usted, ¿cómo se llevan los procedimientos? Desde el momento que, para iniciar una investigación, hasta que termina totalmente el proceso. O sea, en llano castellano, el procesal penal, que dice, mira, pues si Matayuvia brincó, y saltó para allá, eso es una condena tal cosa, y pero ese tiempo, que se va a conocer esa condena, tiene que ser en tanto tiempo, indica como el, básicamente, el código penal dice, el robo está castigado, de seis meses a dos años, es robo sencillo, eso te dice el código penal, entonces, te someten por robo, el código procesal penal, te dice cuáles son las reglas del juego, para ese sometimiento. Exacto. Te dice, el ministerio público, tiene que hacer una investigación, tiene que levantar acta. Dice cómo son el método. Exacto, los procedimientos que tienen que hacer, las autorizaciones judiciales, que tienen que hacer, cómo se presenta la acusación, ante los jueces, qué puede decidir un juez, ante cuántos jueces, tú tienes que pasar, tú no pasas solamente frente a un juez, tú pasas frente al juez de la instrucción, tú pasas por audiencia preliminar, después que tú vas a fondo por primera vez, o sea, y ellos pasaron dos jueces. Ok. Este es el tercer tribunal, en que les está conociendo cosas a ellos. Ya pasaron por el juicio de instrucción, ya pasaron por la audiencia preliminar. El de instrucción ordenó la medida de coerción. Ok. El de audiencia preliminar es el que acepta, o saca las pruebas que se van a utilizar, y es el que determina si el caso va a pasar a juicio de fondo. Y entonces, esto que estamos conociendo ahora, es el juicio de fondo, en primera instancia. En primera instancia. Esa es la apelación, que básicamente vamos a conocer esto nuevamente. Una pregunta. Y después, perdón, la Suprema Corte de Justicia, lo único que conoce la Suprema Corte de Justicia es, si la ley se aplicó de manera correcta o no. No revisa los hechos. Hasta este momento, todavía no se tiene una seguridad de quién realmente fue que dio el disparo, o que acabó con la vida del joven. Eso lo van a determinar las juezas con su sentencia. Ok. Ellas son las que determinan si las pruebas que presentó el Ministerio Público, que tiene que estar convencido que sí, porque por eso está pidiendo 30 y 40 años respectivamente. No, ellos piden, ellos piden, no importa, aunque no estén compensados, ellos piden para allá. ellos te lo van a pedir. Exacto, ellos te lo van a pedir. Ok. Y hubo un juez que anteriormente dijo, sí, lo que ellos están pidiendo se corresponde con lo que ellos no están presentando. Ah, ok. Entonces, los jueces son los que van a decir, sí, probaron que estas personas son responsables de la muerte de estas personas. Y influye la proveniencia de las juezas, me explico, o sea, ¿quién elige, o se eligen aleatoriamente las juezas que van a ser, partícipes de cada procedimiento? Cada sala tiene jueces asignados. Ok. Los jueces, obviamente, son terceros imparciales. En este caso, ellos no tienen ningún compromiso con nadie. Y, si por casualidad de la vida, podamos suponer, yo te dije que dos jueces ya habían conocido parte de este proceso. Supongamos que las tres jueces que están conociendo esto, una de ellas fue la jueza de instrucción. Ella ya no puede conocer el proceso. Ok. Porque ya ella ha dado una opinión sobre el caso. Y su opinión está contaminada. Habría que buscar otro juez que la supla en ese caso. Puede ser uno, puede ser dos, como pueden ser los tres, que perfectamente eso pasa todos los días. Que todos los jueces de una sala, ya han conocido algo, aunque sea una audiencia de un expediente, y tienen que inhibirse. Ahí yo vi una jueza que fue muy mediática, no ella mediática, sino que fue expuesta mucho a los medios, en uno de los casos sonoros, que está en este caso, pero no me olvidé el nombre de ella, la morenita. De esa jueza que hay un par de ellas, que ha tenido un par de dos. Que han tenido casos fuertes. Casos fuertes. Y tú ves cada vez que yo digo, ay, pobrecita, cada vez que yo veo que la sacan. ¿Sabes que los jueces? Sí, normalmente salen escoltados. Salen escoltados, porque es peligroso. Así como para cerrar, la vida de un juez, ¿cómo es? Yo tengo varios amigos jueces. Yo también. Yo tengo varios amigos jueces, y ellos son, lo más normal, un abogado más. Ay, Dios. Un abogado más, y jueces que han tenido casos complicados. Un abogado más. Ahora, dependiendo qué tipo de juez tú eres, y qué tipo de casos te hacen, Sí, pero su vida está en riesgo. Y puede andar con seguridad, con chofer, ya eso va a depender mucho. Dependiendo, qué tipo de juez tú seas, dependiendo de los casos que tú has llevado, ese tipo de cosas. No es lo mismo un juez de, por decir algo, la corte de trabajo, que un juez de la corte de apelación de la Cámara Penal del Instituto Nacional. Es su Cristo, su prestado. No es lo mismo. Señores, gracias a Juan Arturo Recio por acompañarnos, abogado, que nos está dando un poco de luz en torno al pronóstico de lo que pudiera pasar en este momento. Se está llevando a cabo la audiencia para conocer el fallo del tribunal en el caso del robo agravado que terminó con el homicidio de Joshua Omar Fernández, o mejor conocido popularmente como el caso de Doctorcito. Así es. Porque así es. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, tenemos más de Fogarate. Fogarate. Fogarate.